¡Hey! A todos aquí Goliguel y en esta ocasión estamos en un gameplay de Project Cars Pues bueno canales, este... más que nada hago este gameplay Porque yo tengo un volantito medio barato Más que nada bastante barato Que se llama Genius Speedwheel 5 Pro Y pues bueno ya tengo mucho tiempo con él Tanto así que hasta ya lo modifique, lo corté Y le puse otro volante pues más grande de esos que venden como para Subaru, para Jetta, para Chevy Y pues la verdad me gusta porque tiene un diseño como el del Ferrari 430 Y tiene aquí sus bromados, tiene en medio así como fibra, papel tipo fibra de carbón en el Glaxon La verdad se parece, me atrae bastante, se parece como al del Porsche que está aquí Que es un GT2 creo Un GT3 ya no me acuerdo Y este... pues estaba esta carrita rapidita de Nervo Gring Nada más para que quienes tienen este volante pues se lo recomiendo Jala muy bien, se puede manejar muy bien, se puede controlar, se puede hacer drift Se puede hacer bastante con él Y este... pues la A se lo recomiendo Bueno, pues... Un comentario rapidito, los dejo con la partida Si les gusta pues no se olviden, dejen su like, dejen un favorito Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete!